Bueno, ¿cómo están? Ha sido una semana difícil para Boca. No, bien, bien. Yo ya llevo poco tiempo, me estoy acostumbrando a lo que es el mundo Boca, así que nosotros estamos al margen de todo lo que se habla. Siempre hay cosas por mejorar, porque es la realidad, por la historia que tiene el club, por los jugadores de jerarquía que tenemos, pero bueno, así cuando se gana también hay cosas por corregir. ¿Quedó la sensación de que a Boca, con un poquitito más el otro día, le alcanzaba para llevarse el partido con Junior? Sí, sí, nosotros también teníamos esa sensación, pero bueno, nada, se dio el partido así, tenemos una chance más en lo que es la Copa Libertadores, también que no dependemos de nosotros, pero bueno, siempre, y más nosotros, somos optimistas de que las cosas van a salir como nosotros queremos. Hoy no pueden, el miércoles, si se da todo bien hoy sí, pero ¿necesitan terminar con el tema del torneo rápido? ¿Necesitan consagrarse rápido para ya meter la cabeza en la Copa? Sí, sí, sabemos, bueno, que el torneo, más el fútbol argentino, es muy competitivo, obvio que el jugador, si hoy teníamos la posibilidad de terminarlo, era importante, nos sacábamos un peso de encima, por lo que significa estar en este club, que es pelear constantemente todos los torneos, pero bueno, el club está haciendo muy bien las cosas, nosotros tenemos que hoy conseguir los tres puntos para no depender de nadie. La última, tienen un partido difícil hoy, no es ni un trámite, ni mucho menos. No, hasta ahora, desde que llegué, no hay ningún partido fácil, hoy por hoy se ha equiparado mucho el fútbol, pero bueno, todos saben que Boca juega de una manera, y tratan de jugarle, por ahí más de todo, acá en la bombonera, todos metidos atrás y salir de contra, pero bueno, tenemos que estar tranquilos, hacer nuestro juego, y siempre aprender de errores para crecer. Gracias, Bufa. Nada, chao.